Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Carlos de las Plantas en esta ocasión vamos a adornar esta fuente que tengo aquí con suculentas, esta fuente me la regaló una persona, una señora con su esposo y entonces pues este video va dedicado para ellos Música 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 Estas circulantes de estrellitas se las voy a poner aquí y vamos a ver como van quedando así que quédense aquí para ver todo Vamos a introducirles estas, ya las rellené de tierra la verdad que ya me avance un poquito porque ya es algo tarde y no quiero que se, pues quiero terminar de hacer por lo menos la parte de arriba hoy, ya mañana vemos si hacemos la segunda parte Miren así le voy a ir poniendo y voy a ir tirando la tierra que me va sobrando en la cubeta que tengo aquí Así que y las macetitas por un lado, vamos a ir poniendo al contrario vamos a meter cuatro macetas de esta y entonces así se va a quedar Miren ya está llena de raíces, son propagaciones que hice este año Esta matita, esta plantita súper fácil de pegar súper fácil así que si la tienes no tengas miedo de propagar esta plantita esta plantita es muy 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 fácil de propagarse no se batalla para nada aquí le vamos a hacer otro espacio y vamos a meter otra de esta, miren esta está un poquito de otro colorcito porque le está faltando más sol está un poquito más sombreado creo no sé por qué está así así que esta lo voy a meter por aquí y la estoy metiendo de forma de que cuando vaya creciendo pues este vaya colgándose para acá miren ahora vamos a meterlo al contrario y va a ser la última va a ser esta esta sí ya tenía mucha mucha raíz muy grande miren igual esta tierra que estoy quitando de ahí la ocupo después así que no se preocupen la voy reutilizando entonces la tierra se puede reutilizar a menos que tus plantas estén enfermas no la puedes reutilizar este ya pues es otra otro tema ahora como quiero como que resalte algo traje estas plantitas para metérselas aquí para que de una vez se vea tupida no quiero que se ve no quiero esperar tanto y entonces miren la saco arranqué esa para ponerla ahí y vamos a a meter esta aquí ahorita voy a a sacar esta miren que tanto raíz tiene esas propagaciones son de este año de como enero creo de este año y ya están bien bonitas las raíces están listas para la venta desde hace tiempo solo que estas plantas como son más comunes cuesta en venderse a veces y ahorita lo voy a echar agua y para que se vaya sentando a ver voy a ir quitando tierra donde ya le haya puesto tierra pero le voy a ir quitando un poco para poder poner estas aquí voy a meter la última planta solo que la voy a escarbar otra vez le voy a quitar un poco de tierra del cual ya la metí y vamos a poner esta que está aquí miren esta está un poco está mixteada es el Cedum Adolfi y esta es una Cedeberia que no sé el nombre todavía es un híbrido le quito la tierra de abajo para que se incentive a crecer y ya después le echo la tierrita de encima que esta se va a regar con la lluvia ahorita le vamos a echar un poquito de de agüita para que este se lave la tierrita que quede encima así que no se preocupe así que ha quedado la primera parte ahorita que le echemos con la manguera ya se va a ver bonita y vamos a continuar con la parte de abajo voy a ver vamos a hacer lo mismo voy a meterle este tipo de tradescantias y vamos a ver cómo queda así así la vamos a meter así ok ahora estamos aquí en la segunda parte y voy a tratar de meterle tradescantias y aloes traje tengo mucha reproducción de aloes quizá hace poco y voy a empezar a a meter así que voy a meter una tradescantia voy a meter un un aloe y los voy a ir juntando así y aquí está en el monte aprovechando y voy a meter otra tradescantia de otra de otra variedad así de otra variedad a ver ahí y vamos a ir metiendo creo que voy a meter dos tradescantias de diferentes variedades así para que se se ponga diferente voy a meter esta y de ahí le voy a meter otra aloe ok voy a meter una tradescantia de de alguna variedad y voy a meter un aloe de la misma variedad así que voy a ir metiendo uno y uno vamos a ver como va quedando por aquí tengo que ir empujando la tierra un poquito aquí y entonces voy a meter otro aloe de estas que les digo de estas si ustedes tienen esta loe nada más separen los higuelos y se te da bien bonito se te da bien fácil así que ahorita vamos a ir rellenando de tierra vamos a dejarle un poquito de espacio miren le voy a poner esta que es la variegada la vianca variegada todas estas son propagaciones que hacemos aquí en casa así que ustedes tampoco no tengan miedo a hacer propagaciones miren así hago las propagaciones que bonitas propagaciones y nos crecen bien bonitas todas estas aloe son propagaciones nuevas no no son propagaciones viejas van a ver que es un poco de tiempo va a crecer bien bonito va a crecer bastante esta es otra esta es la pin no acuerdo pin que se me olvidan los nombres la verdad igual no no creen que que me guardo todos los nombres se me olvidan un poco a veces así que de aquí voy a meter otro aloe miren no estoy cogiendo los nombres estoy metiendo el que caiga son la misma variedad así que así está la situación así que vamos a meter más van a sobrar plantas ahora espérense espérense yo pensé que no me iban a faltar no pensé que me iban a sobrar tantas me van a sobrar muchas voy a tratar de juntar un poquito más ahí que quedó muy separado si no les si no les gusta como queda algo solamente quítenle y vuelven a sembrar y no pasa nada miren así vamos a ver ahí está miren así se ve bonito ahí vamos a colocar esta rosadita aquí ya van a ver como con el tiempo como va a crecer de bonito se va a poner bien extendido aquí así que tienen que ir mirando el progreso poco a poco en este jardín decidí poner estas estas suculentas esta aloe verde porque como está esto aquí va a recibir mucha sombra entonces esta aloe no requiere tanta sombra de hecho se ve más bonito verde que color oscuro cuando se pone en el sol así que ahí se va a ver precioso aquí voy a poner esta se me olvida como se llama esta tradiscantia esta se llama bolivia creo algo oliva con lo acuerdo ya que todas estas son tradiscantia algunas tienen diferentes nombres algunas son una variedad no acuerdo como era la variedad de esta rapens algo así como casi no utilizo los nombres en la tradiscantia solamente le digo tradiscantia no grabo nada no se me queda el nombre y aquí voy a poner el otro aloe entonces ya casi llegamos aquí al final voy a a meter otra esta miren que es muy bonita esta tradiscantia tampoco sé el nombre cuando la compré si le busqué el nombre cuando estaba emocionado encontraba plantitas nuevas esta la traje de norte carolina la vez pasada la vez pasada que estuve en norte carolina la ya me la traje y estaba bien emocionado cuando la encontré porque nunca la había visto pero ya la reproduje bastante ya es bien fácil reproducir así que ok voy a poner otra de estas esta es la última la última tradiscantia que le voy a poner y ahorita les enseño como ha quedado ok le voy a quitar un poquito la tierra de abajo porque tiene mucha tierra ok ahí está ahora nada más me queda más que rellenarle de tierra por todos los huecos y ahorita les muestro hacia paz y ya nos vamos a despedir regándole a esta plantita para que la tierra se asiente un poco miren que bonita la verdad que también da satisfacción regarla y ver como la tierra se acomoda igual la tierra sobrante se va a ir hacia abajo se va a rellenar algunos huecos que quedaron por ahí aquí vamos a echarle aquí abajo igual ya les hacía falta agua les hacía falta agua a estas plantitas y muy bien para que se vaya despejando ahí todo así vamos a ir regándole y bueno espero que les haya gustado este video y se suscriban al canal le den me gusta y comenten que les pareció en un par de semanas le daré actualización de cómo va el crecimiento obviamente y van a ver el gran cambio cuando esté completamente lleno así que nos vemos para un próximo video chau 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 chau